Soy yo, Link, así es nena y ha devuelta la acción Aunque mi última hazaña no merezca mención Mas ahora ya estoy listo para volver a luchar Porque nadie me ha nombrado a mí el héroe del rap ¡He dicho el E-Temporal! Así es el héroe del rap No soy ni espada ni escudo, voy a estar genial ¡Oye, escucha, creo que...! Tengo mi ritmo y beats, que no ya está acabado ¡Viejo, no gracias a ti! ¡¿Qué?! Link, gracias a Dios, el pueblo está bajo un terrible mal Tenemos muchos Danus, Figgels, Ciber, Jerzy y Octoroks Tú eres la leyenda de la espada dispuesto a luchar ¡Ven y protégenos! ¿Protección queréis? ¡Ogenia! ¡Móveis tranquilos! Octoroks, no deberán ocupar con la tribuerta en mi lado Solo les podría destrozar Cuando ve un enemigo yo me pongo como un tren Esos putos bichos bien sabrán quién manda con el arco 100 Yo no seré un enemigo igual a los que tú ves Mi alma es vivo, mi flow es brutal y pronto lo vas a ver Hyrule grita de emoción Por el MC cuyo puto ritmo es comparable al de un jodido Dios ¿Qué tal? ¿Te vale con esas pedazo de rimas? ¡Adiós, todos han muerto! Ganon nos espera en su guarida bajo tierra ¡Todo está ardiendo! Tranquilo, no me aterras Salvaré a todo Hyrule solo usando grandes rimas Ahora estate atenta, Navi ¡Solo eres su mierdecilla! A luchar, Ganon, trae tu culo acá A ver si te escaldas tú tranquilo Por el fuego que hará ves a mis espaldas Nunca viste unas rimas tan agudas como un sarle De que tienes una enorme y fulgurante también vale ¡Pues hey! Seré tu última visión Cuando entre mí seas derrotado por esta gran canción ¡Oh sí! Es la batalla final Y aunque me blandas tu espada te voy a... ¡Hey! ¡Oh! ¡Cuidado! Solo pido Que esta espada la use igual no sea un ring Que me pueda ayudar en un duelo real Escucha Lee Tu rap está genial Pero Ganon está a punto de darte el golpe final ¡Bienvenido a esta era de fuegos que acaba de empezar! Donde la imaginación no encuentra igual Con las estrellas todas bien balanceadas Para darse de falos en una lucha sin final ¡Contra la plaza! Mi sospecha es honesta Ni un solo médico resta Que te pueda salvar de morir así que contesta Y es que patear tu culo a mi nada le cuesta Así que aún lo haré más rápido en la edición extra ¡Bienvenido a esta!